Saludos a todos gente y bienvenidos como cada semana por aquí para comentar y charlar sobre pues la actualidad y las noticias del mundillo de los MMOs y de los juegos online. Y esta semana que tenemos algunos de los primeros detalles interesantes sobre Magic Legends, el nuevo MMORPG. El simpático Conan Chop Chop que se lanza el próximo mes de febrero. Honkai Impact que llega esta próxima semana en su versión para PC y hablaremos también de Astellia, Conqueror's Blade y otros MMOs. Así que todo esto pero también mucho más es el Semanal MMO, episodio 182. Y arrancamos con Magic Legends del que seguimos sin tener ningún gameplay ni detalles concretos pero bueno que poco a poco vamos ahí descubriendo pequeños detalles sobre cómo puede llegar a ser el juego. Y es que mediante las redes sociales oficiales han estado contándonos pues algunos pequeños detallitos. Por ejemplo, parece que contaremos con cinco clases diferentes de personajes entre los que elegir y que podremos hacer grupo con hasta otros dos amigos o jugadores así que los grupos parece que serán de hasta tres jugadores únicamente. Aunque no sabemos si el juego pues nos dará otras opciones para juntar varios grupos o cosas así. Y que los grupos sean únicamente de tres me hace pensar que también seguramente no habrá roles como healer, tanque o DPS que parece poco probable si los grupos son únicamente de tres. Y otro detalle aún más interesante seguramente el más curioso del mensaje que nos dice de elige los hechizos de tu mano estratégicamente ya que estos aparecerán de forma aleatoria mientras combates. Que no sabemos muy bien cómo será. Lo que podemos llegar a entender es que posiblemente parte o todos los hechizos que tengamos durante el combate pues pertenecerán a una especie de mazo o estrategia predefinida que hayamos hecho y de ahí pues se irán sacando o se irán seleccionando aleatoriamente para combatir. Pero como digo nos faltaría más detalles y conocer más sobre esto de todas formas parece cuanto menos diferente y puede quedar arriesgado aunque hasta pues no verlo en marcha y probarlo no me atrevería a decir. Como digo son pequeños detalles que han estado compartiendo durante estas semanas en sus redes sociales aunque pues nos haría falta ver un contexto mayor para ver cómo encajan todas estas piezas. Y esto es de momento lo que hemos descubierto de este nuevo MMORPG que sigue en desarrollo y que sabemos que tendrá betas durante 2020. Y otro detalle que sabemos es que durante el mes de enero ya en nada ya a la vuelta de la esquina pues tendremos nuevos detalles oficiales sobre el juego y seguramente entonces podamos ver cómo encaja todo esto igual hasta podamos tener unos primeros gameplays. Y nada en cuanto tengamos alguna novedad por aquí estaré para contarosla sin duda. Y seguimos con MMOs hablamos de Astelia que cierra servidores en Corea. Nexon que era el que llevaba a los servidores de Astelia en aquella región parece que han decidido cerrar el juego en Corea solo de momento. Evidentemente no era un juego con millones de jugadores si no no lo hubieran cerrado pero también es verdad que Nexon últimamente pues está en ese proceso de reestructuración interna y que ya han cerrado al menos otros tres o cuatro juegos como por ejemplo Durango y en los últimos meses también cerrado otros tres o cuatro proyectos de desarrollo como por ejemplo Peria Chronicles y que por ello se han visto afectados pues también otro puñado de estudios que han tenido que cerrar sus puertas. Así que es posible que la culpa de este cierre no sea exclusivamente de Astelia y que haya otros factores a tener en cuenta. Por lo demás la propia desarrolladora los que hacen el juego que son los mismos que llevan el juego en occidente quieren dejar claro que aún tienen muchos planes para nuestro mercado para nuestra versión del juego y que aún tienen muchos planes para lanzar y muchas actualizaciones que lanzar durante 2020 y el juego sigue adelante sin problemas. También es verdad que si no quieres anunciar el cierre aquí el único mensaje que puedes lanzar es el de tranquilidad. Y de todas formas para los que estáis dudando y estáis preguntando cómo estaría actualmente el juego y si merece lo o no la pena lanzarse a probarlo pues que sepáis que durante los fines de semana del 21, 22, 28 y 29 de diciembre y 4 y 5 de enero podréis probar Astelia de forma gratuita. Así que qué mejor que verlo de primera mano, entrar a ver qué población queda y si es un juego que os puede o no interesar. Y seguimos porque durante este fin de semana se lanzó en Steam Inferna un nuevo MMORPG free to play y que además se encuentra traducido al español. Creado por un pequeño estudio indie y con un rellito así pues muy Metin 2. Incluso parte de la comunidad ya lo había bautizado como Metin 3. Tenemos pues cuatro clases diferentes de personaje, dos facciones a las que unirse y varios mapas para explorar. Tened en cuenta eso sí que se trata de una versión pues muy temprana en acceso anticipado. Básicamente vais a realizar pues una serie corta de misiones y aburriros a matar pues los diferentes tipos de enemigos que se encuentran plantados por el mapa para que pues os suelten oro y objetos mientras pues bueno podéis cruzaros con algún peca y hacer algo de pvp. Y básicamente eso es lo que tenemos de momento en el juego. Y no esperéis tampoco una experiencia pulida sino más bien unos cuantos baches con los que el equipo de desarrollo pues está lidiando de la mejor manera posible o lo mejor que saben. Sacando y reaccionando de forma pues bastante rápida a las quejas de la comunidad y es que bueno en un par de días llevan ya un puñado de parches en nada en estos últimos dos días. Y como digo algunos de ellos pues son para arreglar problemas, otros son referentes a comentarios de la comunidad y también pues solucionar algunas quejas como el posible pay to win con una poción de daño a los enemigos que había que bueno fue retirada de la tienda en menos de un día. Si os digo curiosidad porque está gratis y está en español pues adelante pero no esperéis más que un prototipo con problemas del que puede llegar a ser un MMORPG. Y como dije en el directo de ayer lo que deja de manifiesto este juego pues son nuevamente las ganas que tenemos de jugar y explorar nuevos MMORPGs y es que Inferna ha sido el lanzamiento en Steam más popular de las últimas semanas aunque seguramente el tirón es posible que no le dure demasiado. Y seguimos con Conan Chop Chop, un juego que empezó pues siendo una broma del April Fool's y que ha terminado pues siendo un juego completo que se lanzará oficialmente este próximo 25 de febrero del 2020. Un simpático juego cooperativo de estilo rock-like con cooperativo de 1 a 4 jugadores y desarrollado por Mighty Kingdom y publicado por Funcon para PC, para Nintendo Switch, para Xbox One y para PlayStation 4. Tendrá tanto cooperativo local como cooperativo online y nos prometen unas cuantas horas de diversión matando enemigos y consiguiendo loot para mejorar nuestro personaje. Parece el típico jueguillo simpático para pasar unas cuantas horas muy entretenidas jugando en cooperativo con amigos y que si viene con un precio moderado pues puede ser una compra bastante interesante. Veremos a ver. Y otro por el que me habéis solido preguntar y habéis comentado bastante, se trata de Honkai Impact 3rd que se lanza oficialmente para PC este próximo 26 de diciembre. En nada, en poquito ya. Este es un RPG de acción para móviles que lleva ya pues dicen 200 millones de descargas a nivel global y que lanza su versión para PC que cuenta además con cross platform y cross play. O sea que podemos jugar desde PC, seguir nuestra partida luego en dispositivos móviles o jugar entre PC y móviles. Los desarrolladores dicen que han mejorado y optimizado los controles y mejorado la interfaz del juego para adaptarla a PC. Así que bueno, esperemos que sea un poco más que una versión de emulador de este juego. Y como digo, pues hay bastante interés por parte de la comunidad en ver qué sale y ver qué tal está esta versión de PC. Yo por mi parte tengo curiosidad porque mi hoyo, los desarrolladores de este juego, no quiero bromas con el nombre, tienen también preparado otro nuevo título que se lanzará tanto para móviles como para PC. Se trata de Genshin Impact del que ya hemos hablado anteriormente en este semanal y que bueno, tiene bastante buena pinta y tengo curiosidad y me gustaría probarlo. Y seguramente dependiendo mucho de cómo esté este Honkai Impact en PC realizado, si es una buena versión de PC, pues me den más o menos ganas de seguir aquel otro juego pues más en detalle. Tampoco descarto que a partir del día 26 cuando se lanza el juego, pues esté en directo en Twitch comentándolo y probándolo a ver qué tal está por si queréis pasaros, saludar y si dejáis vuestros Twitch Prime, pues también se agradece mucho. Y ahora nos vamos con uno que nos dice adiós, aunque no creo que pille a nadie de sorpresa a nadie y es que Dive React se da por vencido ya con Planetside Arena y anuncian que cerrarán los servidores el próximo 10 de enero. Y como digo, no creo que pille a nadie por sorpresa, no han pasado ni tres meses desde el inicio del acceso anticipado para este shooter de PvP que esperaba juntar hasta mil jugadores por mapa y estos días pues ya no conseguían ni conseguir a cinco jugadores online. Un final triste pero que se veía venir y eso aún siendo el juego free to play que recordad que lo querían sacar como un juego de pago. Pero ni aún así ni lanzándolo free to play consiguieron pues despertar el interés de los jugadores pues tal vez ya cansados de Battle Royale que buscaban pues otro tipo de experiencia seguramente de un juego de la saga Planetside. En fin, un final triste pero esperemos que Dive React pues le sirva para centrarse un poco más en mejorar Planetside 2 y tal vez pues lanzar una versión de Planetside 3 más acorde con lo que los jugadores de este shooter multijugador masivo esperan. Y hablando de Battle Royale hablamos de Darwin Project que igual muchos pensabais que estaba desaparecido en combate pero bueno ahí sigue poco a poco con unas cifras de jugadores pues bastante modestas pero bueno sigue aguantando y es que este próximo mes de enero se lanzará de forma oficial para PC, Xbox One y Playstation 4. Un Battle Royale free to play con un puntito diferente ya que alguno de los jugadores se puede poner en manos del director de la partida y pues ahí soltar cositas a los jugadores y poner eventos y cosas bueno tiene un puntito diferente. En fin, que si queréis un Battle Royale algo diferente a los típicos shooters y que esté disponible en consolas y sea gratuito pues bueno igual os interesa darle un vistacillo. Y también interesante que ya tenemos por fin fecha oficial para el lanzamiento de Warcraft 3 Reforge, el esperado remake de Warcraft 3 que bueno se ha retrasado un poquillo porque bueno Blizzard tenía pensado lanzarlo oficialmente durante 2019 y ya llevábamos un tiempo sin saber nada de él así que bueno finalmente será este próximo 29 de enero del 2020 cuando pues le podamos poner las manos encima a este renovado mundo de Warcraft 3. Desde la página oficial de Blizzard ya se pueden precomprar el juego en dos ediciones de 29,99 euros y 39,99. Esta última pues nos da básicamente un montón de skins y cositas en otros juegos de la marca. En fin, Blizzard suele tardar pero suele ser de las que suelen mantener las fechas de lanzamiento una vez las publican y esta vez pues bueno se les ha ido por un poquito. Y al final pues veremos si la espera ha merecido la pena. Y esta semana ha llegado una nueva expansión, una nueva actualización para Skyforge con Rock and Metal. Tenemos una nueva mazmorra totalmente nueva, varias armas diferentes para algunas de las clases, nuevas formas de combatir y nuevas cosillas para los jugadores en esta actualización que creo que es la segunda importante del año. Un Skyforge que pese a no ser de los juegos más comentados ni seguramente de los más jugados pues bueno ahí sigue mes tras mes sacando actualizaciones, parches de contenido y demás y de momento no parece que lo vayan a dejar. Siempre que veo estas actualizaciones tengo curiosidad por volver a ver que me encuentro porque bueno mi paso por Skyforge aunque tenía algunas cositas en la tienda pues bueno problemáticas sí que no fue malo en cuanto al combate y en cuanto a la experiencia de juego en general. Y sobre Conqueror's Blade, otro juego que le pasa un poco parecido que sin dar mucho que hablar y pasando muy desapercibido va sacando nuevas actualizaciones y nuevo contenido. En este caso también Free to Play y que ya lanza su segunda temporada con bastante nuevo contenido incluido como no podía faltar pues un pase de temporada con nuevas cosas y objetivos que desbloquear. También trae pues tres nuevos campos de batalla, uno de asedios, otro de 15 contra 15 y otro de duelos, nuevas unidades de diferentes tipos para desbloquear, también el nuevo matchmaking, cambios en la inteligencia artificial, nuevas clasificaciones, un sistema de títulos para los jugadores con retos semanales y mucho mucho más. En fin nuevo contenido para este juego que mezcla así estrategia, acciones RPG, batallas masivas, todo con un toque medieval y que lo podéis conseguir Free to Play en Steam. Y recordar pues un par de avisos, por un lado que tenemos las ofertas de navidad de Steam como siempre muy interesantes para hacernos con jueguitos muy recomendables, muy buenos seguramente de hace unos años pero a precios increíbles. ¿Cuántos juegos me he pillado de esos súper baratos en Steam? 2, 3, 5 euros y que luego han resultado ser unos juegazos. Y el otro aviso es que la Epic Store sigue con sus ofertas de navidad durante 12 días, 12 juegos gratuitos, ya vamos por el cuarto día y aún podéis haceros con muchos más juegos pues si logueáis cada día en la Epic Store y reclamáis vuestro juego gratuito del día. Como digo un juego gratis todos los días, seguramente los días de navidad y año nuevo no habrá, pero bueno un juego gratis todos los días hasta finales de año. Y si no queréis perderos nunca este tipo de ofertillas pues pasaros por nuestro Discord, tenemos ahí un canal donde vamos colgando todo este tipo de ofertas y juegos gratis y bueno aparte de las noticias que vamos colgando en la web y que bueno podéis encontrar allí más gente con la que jugar a vuestro MMO favorito. En fin chavales espero que tengáis unas muy felices fiestas, que lo paséis lo mejor posible y aunque la lotería aquí en España pues no os haya traído nada pues siempre nos quedará un buen MMO que compartir con nuestros amigos o quién sabe si encontrar buena gente en él con la que hacer amistad. Así que nada, os deseo lo mejor para vosotros y los vuestros y nos vemos durante estas fechas. Es posible eso sí que durante estas fechas alguna semana os quedéis sin semanal porque bueno pues son fechas raras, realmente no hay noticias, la mayoría de gente se va de vacaciones, la mayoría de empresas cierran, así que bueno igual no hay muchas noticias. Sí que tengo idea de sacar algunos vídeos interesantes durante pues recopilaciones de final de año, de lo mejor para el 2020, de lo mejor que nos ha dejado este año y así, así que bueno espero que os gusten esos aunque no sean semanales. Sin más chavales, como siempre tenéis los comentarios a vuestra entera disposición para comentar cualquiera de las cosas que hemos dicho hoy en el vídeo o bueno realmente lo que queráis. Ya sabéis, más noticias en nuestra página web, redes sociales, directos en Twitch y cuento con todos vosotros para mis siguientes vídeos. Sin más chavales, cuidaos muchísimo, muchísimo, muchísimo. Un saludazo y nos vemos. ¡Gracias!